¡Qué bonito concierto! ¡Concierto de Wilder Calderón! Él es de Cocha, Cori Cori, Cata Zambolima Y tu amigo Javier Dolores, desde Cochamarca, Ollón ¡Este soy yo! ¡Javier Dolores! ¡Con cariño! Si no me das un besito, igualito es para mí ¡Chiquita bonito! Si no me das un besito, igualito es para mí ¡Eso, eso ya! ¡Porque amores en el mundo se puede tener! ¡Por ella de esquina! ¡Cholita chiquita linda! ¡Hay para escoger! ¡Milletera matacalán! ¡Porque amores en el mundo se puede tener! ¡Todo se entiende con el dinero! ¡Cholita flaquita linda! ¡Ay, para escoger! ¡Ay, para escoger! ¡Oh, no, que bicho! ¡Porque amores en el mundo se puede tener! ¡Ja, ja! ¡Chiquita chiquita chiquita linda! ¡Ay, para escoger! Hay flaquitas, chiquitas gorditas, todo por escoger Mujeres, mujeres, mujeres Un gran problema, todo por ellas Chiquitas, gorditas, malditas, chiquitas ¡Jabicho! ¡Sale fiatito o no! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Si te vas a cargar otro hombre Igualito es para mí ¡Salud, salud! Si te vas a cargar un rico Igualito es para mí ¡Todo me da igual! Por mí la mujer llora Por mi gran amor ¡Ay, ah! La mujer que más llora Es tu hermana Por mí la mujer llora Por mi gran amor La mujer que más llora Es tu hermana Si quieres tomarte acholita En la noche te voy a dar Si avisas de tu mami negra Más palo te voy a zapato rico Si quieres tomarte acholita En la noche te voy a dar Si avisas de tu mami negra Más palo te voy a vender Por eso dice el bicho El burro por ser burro Traveja con la espalda La mujer con la cintura El hombre con la rodilla Y vámonos al rico churí Javiercito Cotrina Ríos ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario e chỉan También hay en la jorima También hay en la jorima También hay en la jorima ¡Feliz aniversario! ¡Ja, ja! ¡Dolores producciones! ¡Presentes! ¿Para qué más? Y llegó la familia Calderón Carro A bailar A chupar Espectacular